¿Qué es la responsabilidad del presidente? ¿Qué es la responsabilidad del presidente? Sí, dictamen. Esta cuenta con dictamen y con los votos en el Congreso. 129 votos. Y no se les olvide que no están pidiendo nada que no les toque. Ustedes ya trabajaron y el gobierno debe de cumplirle y es responsabilidad de Bernardo Arevalo. Sí, pocas iniciativas de ley. El diputado ponente sigue años después dando batalla y aquí el compañero lo ha hecho. Cuando ese diputado la lanzó y años después continúa la lucha con usted y hay que reconocerla, al igual que la presidenta de usted. Enhorabuena y a seguir. Y si se tienen que tomar acciones maltrásticas, cuéntenos maltrásticos. Hay compañeros. Costó años para que se vayan allá. O la sanciona, o la sanciona. Porque estoy de trabajo, viene un poquito tarde, pero aquí estoy. Cuenten conmigo. Gracias. Y por favor, no quiten el tío de los votos. No están limosneándole nada a nadie. Dignidad para los jubilados. Dignidad para los jubilados. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.